Querida Dore, vitamina es un tema que a todas nos interesa, Mardita, así es Dore. Así es, está aquí Dore Ferris con nosotros, yo le voy a abrir, ella siempre brilla. Hola Martita. ¿Qué te parece? Ajá, qué sorpresa. Qué gusto. Uy, qué gusto tenerte por aquí. Muy bien. Que me invitaron aquí a Mujeres Ferris. Muy bien, qué guapa. Oigan, me siento como en mi casa. Ah, no, no. No, oigan, ustedes saben que Dore brilla siempre, tiene una personalidad especial, de verdad. Brilla de pies a cabeza, pero eso lo estoy diciendo literalmente, yo quiero que le hagan aquí un cierre a sus zapatos. Estos me los escogió Max, chéquense. Ahora que nos vemos acá nada. Oye, entre Max y Lately me soltacaron para llevarme. Oye, la uña también, ¿eh? Qué tal, ¿eh? Estaba moderna. Es que está moderna, ¿no? Es mi segundo aire, como ya cumplí mis 33, dije, ¿segundos aires? ¿Cuál es el rollo? Mejor de años más. Vámonos a hablar mejor de... Pues sí, vamos a hablar de años y de una vitamina que hoy nos trae. Súper controvertida. Me encanta porque aparte sí es una... Ay, qué rico cafecito. ¿Qué te parece? Pues salud, vamos a empezar el día brindando con cafecito. Es un cafecito, está bien, saludos. Porque sí, se hace falta, ¿no? De vez en cuando. Tú sabías que cuando brindas tienes que ver a los ojos. Sí, claro, porque si no... No es mala suerte. Sí, no, no, muy mala suerte. ¿Verdad? Pero bueno, vitamina E. Vitamina E, importantísima. Porque fíjate que en las épocas de mi mamá, ¿no? Cuando mi mamá tenía mi edad, pues se tomaba muchísimo la vitamina E como una forma preventiva, ya sabes, de las arrugas y de regenerar los tejidos. Y pues este, teníamos como que ahí tenían como una visión de encontrar una fuente de la juventud, ¿no? Sí. Hoy en día se sabe que la vitamina E, no tan buena. No tan buena. No tan buena en exceso. Ya los microgramos que tenemos que tomar al día son más o menos de 200 microgramos por día. Que nos los echamos en dos tacitas de espinaca. Fíjate, eso es importantísimo. Saber que no nos la tenemos que tomar como una pastilla. ¿En los alimentos es suficiente? En los alimentos es suficiente. ¿Qué pasa cuando nos pasamos? Cuando nos tomamos de más. Entonces, chéquense, hay un componente de la vitamina E que llega a los huesos y lo que hace... Los huesos tienen también su forma de descomponerse, ¿no? Y se regeneran y entonces hay un acidito que se tiene que producir para que el hueso se descomponga y venga otra grasita y la grasita pues la regenere, ¿no? Cuando nosotros tomamos esta vitamina E en exceso, este acidito se hace más. Se produce en exceso. Entonces, ¿qué pasa? Que la regeneración ósea y la densidad ósea está de pelos y se hace pues de a tiro. Pero también se descompone. Entonces, lo que pasa es que se descompone más rápido y bienvenido a osteoporosis, ¿no? Entonces, las chavas que están tomando vitamina E a los 30, 40 años se van a encontrar con una osteoporosis en una década más. Sí, que no creo que se esté haciendo bien y al contrario, ¿no? Y al contrario. ¿Esto también dependerá de la edad de la persona, lo que tendrá que tomar o lo tendrá que ingerir de vitamina E o es más o menos igual? No, es igual. Yo creo que aquí lo importante de destacar es que no es necesaria la suplementación de vitamina E a menos de que tengan problemas en segregar la bilis. Si hay problemas para segregar bilis, en ese caso, pues sí, habría que tomar, pero pregúntale a su doctor, un suplemento de vitamina E. De lo contrario, no. Se hicieron varios experimentos en ratones. Que bueno, son ratones y todavía no se hacen los experimentos en humanos, pero ¿para qué quieres? Es lo que se ha encontrado ahorita en Tokio en una, ahora sí que en una escuela de dentistas, ¿no? Se hizo una prueba y pues sí, te descalcifica, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho ojo con la vitamina E y no pasarse de la rayita porque entonces puede ser contraproducción. Claro, qué buen tip nos acabas de dar porque uno quiere estar joven, quiere estar bella, cree que la vitamina E va a ser ante envejecimiento por eso de los radicales y uno se está haciendo daño sin saberlo. Claro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, los antioxidantes luego los encontramos en formas de betacarotenos y de vitaminas y todo. La vitamina E es liposoluble, es decir, está viaja con la grasa, entonces también esta incorporación de los omegas a nuestra vida va a ser bien importante porque también la vitamina E, ¿qué va a pasar? Nos va a ayudar a regenerar todo a nivel neurálgico, todos los circuitos nerviosos, los choques nerviosos, la contracción de los músculos y todo esto. Entonces también es importante en nuestra dieta cotidiana, tampoco decir, híjole, es que si ya me comí una taza de espinaca. ¿Tú te comes una taza de espinaca? Pues no, yo creo que no como taza, es una ensaladita y tiene mucho más o a lo mejor a la hora de hacer una crema de espinaca pues tiene más. Sí. Espinaca tiene, dime otros tres alimentos rápidamente antes de que nos vayamos con vitamina E. Entonces, nueces, aceite de girasol, aceite de soya, la soya, los frijolitos, todas las cositas que tengan verde, así que por ahí vamos a encontrar nuestra fuente natural de vitamina E, cosa que es bien importante para... Estar bellísimas y jóvenes. Y en la alimentación podemos comer lo que sea, lo que sea, porque finalmente el cuerpo es muy sabio y la naturaleza es muy sabia, entonces lo que vamos a encontrar en, por ejemplo, en la espinaca, vamos a encontrar esa vitamina E y todos los nutrientes que se necesitan para complementar y tener una función determinada con la vitamina E. Y pues ya se nos acabó el tiempo, pero aquí tenemos muchas recetas, no nos dejen de mandar para el microondas, Víctor.